El pueblo debe cumplir sus funciones en el nombre de nuestra nación. Si sus solen mis antiguos, somos maestros de la antigüedad. El público se encuentra con la pasión que existe en las personas que necesitan lograr traspasar procesos de cambios. Es una locura, una de fachatez, pero que invita también a escucharnos un poco qué nos está pasando con respecto a todos los acontecimientos sociales, políticos que han sucedido en el último tiempo. ¿Qué podemos hacer después de esta especie de vacío? No venir a entender, sino que venir a perderse con este puñado de símbolos que hay. A ver qué les pasa. Amigues de interesante material. Aquí, Ártica y las Magnéticas, les queremos invitar a nuestra última semana de funciones de Utopías de Modé. De todo corazón que nos acompañen en esta locura que estamos montando aquí en Matucana 100. ¡Lloramos! ¡Lloramos!